2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Levantó todas esas cajas Están todos amontonados Desgraciadamente la guardia El trailer también Fue un tornado Pero se vino con todo Ya mero Arrancó cajas Hice un desmadre Una madre Alcanzamos a correr Ahora meternos allá los trailers que estaban de que lado Es un desmadre Muy chino Señora guardia, pobrecita No se como la habrá agarrado El tornado La agarró en medio Haciendo su trabajo Ahí está Un desmadre Vamos a buscar salir de nosotros aquí porque está cabrón Un desmadre No le hizo nada a las camionetas que están allí Arrancó todo Me parece que viene otro Me parece que viene otro Se está poniendo gacho Esto es en Wilport Aquí en Apodaca Por servicios primarios Estamos atrapados Un desmadre Más Un desmadre A un desmadre Esa es la viven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.